Música Música Mungi yendele ineo, mungi yendele ineo Nekula kuelele doa ineo Neko ipizi ineai, chituso chicha onjeza Difuna kumasuridwa dinu Dare mandi kurira, misozi yosa uma Nimasuleni, yesu wanga, nimasuleni Gato mandi kungo pemba, mungole ni yosa nena Nimasuleni, yesu wanga, nimasuleni Mungi yendele ineo, mungi yendele ineo 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 Aleluya Gale mandi madenda wa Zipatala atidwa anseru Difuna kuchiritidwa dinu Mabale nao halimanane Chitozo choka choka Nikumbu geni Yesu wanga dijiriteni Mene muku chiritena Mene muku kutaina Chiriteni mana watavite Nijiriteni Chiebekezu changadata Namizidwa ditove Dimasuleni mana watavite Nijiriteni Yesu mundejiriteni Mene muka chiriteni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!